Acá, acá el tordo, acá los tordos Ahí los tato No, no, que quedó uno, ahí, ahí, sacudirle, sacudirle Ah, lo bajé ¡Lo bajaste! ¡Lo bajaste! ¡Lo bajaste! Me dejó el tordo Se la pusiste, Gil Me bajaste el tordo Yo no lo grabé, ahí se está grabando el otro Amigo, una nuca, se la pusiste Por aquí, vení, levantame el alambrado que lo veo acá Hacemos así, por aquí Lo diste vuelta, ahí está, ahí está Levantame, levantame que se va, levantame que se va Dale, dale, dale Cáselo, Jali, cáselo, cáselo Cáselo, Jali, cáselo, vení Jali Cáselo, cáselo, cáselo Bien, Jali, bien, gorda Bien, bebé, bien